Diferentes unidades de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada desarrollaron un operativo de intervención rápida en el mercado de Colón de Santa Ana. Además, las autoridades indicaron que se hizo registro a personas sospechosas y controles vehiculares para evitar ilícitos. Durante el dispositivo se capturó a un sujeto en vías de investigación. Hasta la fecha las autoridades reportan más de 43.500 capturas en lo que va del régimen de excepción, entre ellos pandilleros y colaboradores, los cuales enfrentarán la justicia. Según los delitos que se le imputen, además se ha logrado el decomiso de más de 1.000 vehículos, 8.000 celulares, más de 1.5 millones de dólares producto de extorsiones, entre otros delitos y cientos de armas de fuegos de diferentes calibres. Así lo informaron las autoridades de seguridad. ¡Gracias!